Hay personas que acaban en odio sin razón Y nuestras vidas se van sin ninguna explicación No sé quién entiende las cosas del corazón Hoy no quiero pensar en quien me causó dolor Porque amor debe limar siempre con dolor Porque vio a su paso deja un mundo sin color Hoy ni fuerzas tengo para guardarte rencor No es ningún cuento, con otro le haces tu vida desde hace tiempo Con el que va bien quizás sos mera apariencia Aunque en el fondo es de pingas, no importa en serio Ni quiero saberlo, si tras conocerlo solo fue cuestión de tiempo Te dejara de importar, no cuanto vivimos y tuvimos que pasar Esto lo sé, nunca aceptaste dejarme por él Sin embargo yo lo dudo, no pudo ser que así sin más Terminaras nuestro idilio, terminaras una historia Que era amor correspondido, que tanto tiempo ha durado Y con todo casi pudo Hoy no puedo ni desviento, no sé si mintió Quien dijo en su día, que amor cuando es amor Amor en fin nunca se acaba, porque de nos ya no hay nada Solo bestia linda niña, que por ella Dios Yo doy las gracias cada día Hay personas que acaban en otras y razón En nuestra vida se están sin ninguna explicación No sé quién entiende las cosas del corazón Hoy no quiero pensar en que me causó dolor Oh Dios, porque amor debe limar siempre con dolor Porque tras un paso deja un mundo sin color Hoy no quiero pensar en que me causó dolor Hoy ni fuerzas tengo para guardarte rencor Hoy ni fuerzas tengo, ni fuerzas tengo Hoy ni fuerzas tengo para guardarte rencor Escucha, escucha Hoy ni fuerzas tengo para guardarte rencor Por mucho tiempo te esperé, tu regreso imploré, incluso soñé Hasta que conmigo fue clemente el tiempo y me dijo No te esperes, que ahora tus besos pertenecen a tus labios Pero que, no me desesperes, que debieras ser fuerte Y del abismo me rescate y atendí, supo enseñarme a vivir sin ti Aunque no, olvidarme de ti, porque fue así Si solo te quiere a ti, a tu lado quería pipí, toda mi vida planeaba junto a ti Eres mi única, mi favorita, mi flor de primavera que el otoño hoy marchita Hay personas que acaban en otras y razón, de nuestras vidas se van sin ninguna explicación No se quien entiende las cosas del corazón, hoy no quiero pensar en que le causo dolor Oh Dios, porque hago Ever y Mar siempre con dolor, porque tras un paso deja un mundo sin color Hoy no quiero pensar en que le causo dolor, hoy ni fuerzas tengo para guardar mi rencor Estoy libre, de corazón a corazón, hoy ni fuerzas tengo para guardar mi rencor Hoy solo puedo agradecerte porque algún día me quisiste más que a nadie Pero si así lo quiso en el destino, soy feliz ahí Hoy no quiero ganar mi rencor Yo voy a la rec en los platos, esto es reality flow music Suena así, corazón a corazón Baby, baby